Esto es, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites 2015 Con Richie Palacín Nani El Choyín Bien Ahí me tenéis en uno de esos días En los que nadie te coge el teléfono Y las paredes se te echan encima Yo sé que siempre hay salida Pero saber que todo irá mejor no quita Que me sienta hecho una porquería Pasan los años, los proyectos, los sueños ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es Como te gustaría que fuera todo es mucho más complejo Responsabilidades, luchas, deberes Sonreír cuando no te apetece Mentir para no hacer daño a la gente que quieres Fiquir cuando perfectamente sabes que te mienten ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? ¿Por qué terminé haciendo lo que todos hacen? Si se supone que siempre me sentí diferente He sido un cobarde disfrazado de valiente Siempre pendiente del que dirá la gente Escondo mis miedos para parecer fuerte Pero ya no más es hora de ser consecuente ¿Por qué? Porque creo que lo he visto, amigo Y no sé, pero Quizá la clave para ser realmente libre sea Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido Quizá la clave para ser realmente libre sea Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites No obcecarse con los objetivos Tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo Con este tema me hago una promesa Y es hacer lo que sea para encontrar soluciones, no problemas Sé que no soy perfecto, ¿vale? Pues no me castigaré más por no serlo Voy a aprender a decir que no A aceptarme como soy A medir el valor Porque a veces fui valiente por miedo Yo sé que suena extraño Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que es cierto Hoy busco dormir a gusto No suena muy ambicioso Pero créeme, es mucho Llevo 30 años estudiando la vida Y eso de que no hay mal que por bien no venga Es mentira Me centraré en lo importante En mi familia, mis amigos, mi pasión por el arte Aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando Pues porque estar de bajón es humano Pero no pienso rendirme ante ningún problema Confío en mí, soy capaz de vencer lo que sea Volveré a caer millones de veces Pero siempre volveré a erguirme Porque me di cuenta de que ¿Sabéis de qué me di cuenta? Pues de que Quizá la clave para ser realmente libre sea Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido Quizá la clave para ser realmente libre sea Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites No obtecarse con los objetivos Tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo Ríe cuando puedas y llorar cuando lo necesites Soy yo, soy yo No obtecarse con los objetivos No obtecarse con los objetivos No obtecarse con los objetivos No obtecarse con los objetivos